Bueno, estamos en uno de los patios de la Escuela Seranese, aquí en el barrio Belén, en la Comuna número 20 y debido a la construcción de estos apartamentos que cada día crecen más en la Morelia, apartamentos que van a ser de ocho pisos, esto va a crecer aquí y los ricos construyendo y los pobres lo pueden construir, pero de todas maneras la denuncia hoy es estas grietas en estos salones que no pueden utilizar los niños porque se les puede caer estas paredes. Como ustedes pueden notar aquí, esta grieta separó totalmente esta pared del patio de la escuela donde los niños hacen sus ejercicios, pero la parte que mostramos interiormente es una parte donde se puede caer y matar los niños ya que ellos están estudiando ahí, la profesora tiene que enseñar a los niños en horas de, perdón, al aire libre, en la jornada de la mañana, porque se ha presentado problemas con esta constructora, además también la comunidad denuncia que esta carretera que con la anterior constructora que hizo los primeros apartamentos se iba a hacer la carretera de desemboque aquí de Belén y estos constructoros no han querido hacer la carretera. Ahí al pie de la escuela tenemos pues todos estos edificios que ustedes pueden ver desde la quinta. ¿Cuál es la denuncia de la comunidad realmente aquí en este espacio? No puedes hacer ninguna clase de denuncia, tranquilo. Bueno, entonces la hacemos nosotros como la teoría ciudadana y vamos a escribir, vamos a hacer unas tomas de por fuera. Usted ve estos apartamentos, son apartamentos de la Morelia, de los antiguos juristas y sábados que están vendiendo estos lotes para inmobiliarias y gente pudiente viene y compra estos apartamentos que sí pueden construir una ladera, pero la gente del común no puede construir porque el Estado no le permite porque estamos supuestamente en zonas de riego.